Matiz Cultural, noticias. El Ministerio de Cultura y Deportes hizo entrega del premio Carlos Merida 2018 al artista Luis Díaz Aldana en un acto realizado el 13 de noviembre en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura. Y es muy importante reconocer ese talento porque pasa anónimo y si no es por este tipo de eventos y este tipo de premios, pues muchos de ellos, muchos artistas, pues quedan si no relegados en el olvido en un anonimato parcial. Nosotros instituimos el premio Carlos Merida, lo instituimos porque creemos que ese reconocimiento es importante. El talento del maestro Díaz Aldana se observa en el Instituto Nacional de Fomento Municipal, en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en las Galerías de Arte de Colombia y El Salvador, entre otros. Un homenaje siempre ayuda, cae bien y le eleva el espíritu a las personas en medio de una lista gigante de personas dignas de ser homenajeados en este país. La propia creación del Premio Nacional Carlos Merida me pareció hace tres años una cosa excepcional y muy merecida, tanto para Carlos Merida como para los artistas a los que se premia. Y sobre todo, lo mismo que dijo el señor ministro, el valor que tiene el premio con un aporte en efectivo, porque eso es fundamental. Creo que el Ministerio de Cultura y Deportes, el ministro Chea Urruela, ha hecho muy bien en instituir este premio y en entregarlo cada año para honrar a los maestros que han puesto en alto el nombre de Guatemala con su trabajo. Este galardón fue establecido por Acuerdo Ministerial 12-2016 y está dotado de un pergamino y 50 mil quetzales. Con la entrega del Premio Carlos Merida, la actual gestión del Ministerio de Cultura y Deportes, honra la trayectoria y el legado de artistas como el maestro Luis Díaz.